Música Estos son congeladores programables que funcionan con baterías Esta es una batería, una batería de 210 amperios Que obtiene la energía del sol a través de los paneles solares que dan en el techo Nosotros con la energía simplemente podemos variar la intensidad de la energía de cualquier cosa Mire, por ejemplo, esta es una bobina de Tefler Que estas bobinas simplemente producen 10.000 voltios Mire, aquí estoy produciendo un arco voltaico de 10.000 voltios Entonces yo puedo subir 12 voltios a 10.000 voltios Si ustedes quieren, podemos hacer un ejercicio pequeño con esto Para que vean cómo funciona la energía eléctrica Si se arriesgan a electrocuparse ¿Se arriesgan? Aquí tenemos 10.000 voltios Digamos esto, mire, se produce un arco de energía altísimo 10.000 voltios Pero, ¿qué pasa? Esto, si yo pongo una moneda acá Y prendo esto Esta moneda me va a hacer una masa Y esta moneda, ¿qué me va a hacer? Mire, huela Huela, huela, huela La chicharra en el... Sí La chicharra Ahí salió la... 10.000 voltios O sea, aquí huele a pura carne asada Pero aquí no, mire Porque nosotros tenemos los 10.000 voltios Y aquí ya lo que hice fue un arco voltaico de 10.000 voltios Que me cocinó Entonces, podemos cambiar la energía en lo que queramos A través de bobinas A través de distintos equipos Por eso tenemos los inversores de energía Esos inversores Lo que hacen es que convierten la energía De la batería que es de 12 voltios Me la convierten en energía de 110 voltios Que es la energía que nosotros utilizamos para los otros electrodomésticos Entonces, puedo tener yo licuadoras Puedo tener distintas cosas Televisores Puedo tener betamases Puedo tener, bueno, dividis Puedo tener lo que quiera Que funcionan a 110 voltios Pero saliendo de una batería de 12 voltios Porque yo puedo jugar con la electricidad desde que ya la tenga Esa es la historia de la energía solar Este es un inversor Este es un inversor de 800 vatios O sea, él tiene capacidad de moverme 800 vatios Si nosotros vamos a ver los bombillos Por ejemplo, bombillos red Que tienen máximo 2 vatios de consumo Este inversor me puede dar capacidad para 400 bombillos Este ya es el regulador Que es el otro aparato Que viene del panel Que es igualito que lo que tienen los automóviles Que el automóvil genera energía Por el generador da vuelta con el motor Pero necesita un regulador Si no tuviera el carro un regulador Que maría la batería Esto hace lo mismo Como está produciendo energía constantemente el panel Él regula el flujo de la energía a la batería Para que la batería no se sobrecargue No se dañe Y también regula el flujo de salida de la batería Él desconecta los equipos electrónicos Cuando la batería está más o menos en un 10% de carga Porque si dejamos que la carga llegue a cero También dañamos la batería Todos los equipos son usados En los equipos eléctricos ¿Aquí son usados con el teléfono? Todo es usado con el teléfono Esto es congelador Este congelador está programado No se ve el alcance a ver acá Dice menos 10 grados centígrados Esto está a menos 10 grados centígrados ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos leche Aquí esta leche no le utilizamos ningún aditivo No le utilizamos nada La única forma de preservar nosotros la leche Es manteniéndola absolutamente congelada Entonces nosotros no le echamos Peróxido de hidrógeno a la leche No le echamos todo lo que tienen todas las leches Para que no se dañen Y esto como no tiene ningún aditivo La única forma para que no se dañe Es mantenerla a menos 10 grados centígrados Que es la temperatura programada Este congelador que funciona con energía solar ¿Y la leche no se cristaliza? Está cristalizada como una piedra ¿No se separa luego? No, no, no Se puede separar pero entonces la batimos un poquito Porque no es homogenizada Homogenizarla es que la batimos un poquito Porque siempre de todas maneras Las grasas tienen un punto de congelación Mucho más bajo que Mucho más alto, perdón, que el agua Entonces primero se congela el agua Después se congelan las grasas Y al descongelarla pues puede haber una pequeña separación Es un panel flexible que es el que produce el milagro de la energía solar acá Aquí lo vemos Es completamente enrollable Es liviano Este es un panel de 136 gratios a 24 voltios Con un panel de estos podemos trabajar perfectamente una nevera de las que vimos ahí Con un solo lo podemos trabajar Aquí tenemos los dos cables de salida como todos los paneles positivo y negativo No se pueden tocar los dos cables porque hacemos corto Y es simplemente pues instalarlo como lo vemos ahí en el techo Él tiene aquí una película que se... Para pegarlo en caso de que se vaya a dejar permanente sobre el techo Se pega y sirve también como cubierta O sea que nos ahorraríamos costos de teja Si te echamos con estos paneles completamente impermeables Ya que tienen una capa de cero y también una capa de tela asfáltica Como la pueden ver acá Bueno, mil gracias por tenernos la calma De habernos visto en este programa Y recuerden que cualquier inquietud sobre energía solar Cualquier inquietud sobre producción de peces Cualquier inquietud que tengan sobre agricultura orgánica Está nuestra página web para todos ustedes www.huertabiologica.com Ahí estaremos para servirles, para contestar sus inquietudes Y para tener una relación más de tú a tú Con todos los que me están viendo Amigos, vecinos, colombianos y personas interesadas En este mundo infortuno Donde hasta los perros viven mejor que uno Bueno, muchas gracias Virgilio Por todo este lindo recorrido que hemos hecho hoy Pues yo soy Jorge Monroy También de los hermanos Monroy Pueden buscar Jorge Monroy Energía Solar Ahí pueden encontrar toda la información que requieren Acerca de estos paneles Y de los productos que estamos exportando aquí Acerca de los Estados Unidos Con mucho gusto Jorge Monroy Energía Solar Ahí nos encuentran también O huertabiologica.com Con la cámara de Jairo Navarro Para Tele San Gil Jorge Monroy y Virgilio Gavaza Felicidades, mil gracias Subtitulado por Jairo Navarro Gracias 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 Gracias